Esto es Córdoba, hoy por hoy. Córdoba, hoy por hoy, edición especial desde esta cata del vino, en la que no solo es disfrutar por disfrutar, no es solo conocer mejor nuestros vinos, sino también llevarnos un mensaje y solidarizarnos también con una causa. Y es que hoy se presenta un vino muy especial en esta cata, Levin Violet, que nos dicen no es un vino cualquiera, es un vino que cambia la vida de las mujeres. Levin Violet, que nace de una iniciativa de la Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género para ayudar a mujeres maltratadas y a contribuir con su venta a su independencia económica. Estamos hablando de unos vinos de bodega Robles, una bodega cordobesa a la que conocemos muy bien, pioneros donde los haya, de los vinos ecológicos, entre otras muchas cosas en esta denominación de origen. Pilar Robles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te vas el apellido Robles, no hay que decir más en la presentación. Un vino muy especial este, ¿no? Un vino con mensaje. Pues la verdad es que sí, que para nosotros fue un orgullo el poder colaborar con ella. Es un vino que tiene ese mensaje, como tú dices, que cada copa que sirve del vino lleva detrás un proyecto muy bonito de superación, de lucha. Y, ¿cómo no? Bodega Robles, al igual que una empresa comprometida con el medio ambiente, también, como ya sabéis, es una empresa bastante comprometida a nivel social. Y creemos que es justo, por nuestra parte, devolver un poco de todo aquello que estamos percibiendo y qué mejor manera que hacerlo que colaborando con personas que realmente lo necesitan. Como es la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género que preside Antonia Ábalos. Hola, Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No conocíamos de esta asociación. ¿Está implantada aquí en Córdoba? Pues, mira, nosotras tenemos un registro a nivel estatal y tenemos la sede en Sevilla, pero asesoramos, apoyamos a mujeres de toda la comunidad autónoma de Andalucía. Y sí hemos venido a Córdoba a impartir talleres o a presentar el primer plan de intervención integral para mujeres víctimas de violencia de género. O sea que, aunque nuestro alcance físico y territorial sea la inmediatez de Sevilla y su provincia, pero también realizamos otro tipo de actividades en la comunidad autónoma de Andalucía. Ahora nos contaréis cómo fue ese contacto, ese punto de unión entre la bodega y la asociación. Pero estamos hablando de vinos y estamos en la cata. Necesitamos que una enóloga nos diga de qué tipo de vino se trata. Rocío Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en una cata. Sí, qué alegría. Además de verdad. Oye, cuéntanos, ¿un vino joven, un vino amontillado? ¿De qué vino hablamos cuando se trata del Levin Violet? Pues el proyecto con el grupo de Levin Violet fue un poco crear una gama que organolécticamente pudiera asemejarse a las sensaciones o sentimientos que quieren transmitir ellas. Entonces, sentándonos, formándonos, tanto por un lado o por otro, llegamos a la conclusión que había dos vinos que se caracterizaban o que podían transmitir mucho esa fuerza. Y decidimos que iba a ser un vino joven, blanco, verdesco, ecológico, pues que transmitía esa juventud, esa frescura, la juventud que no es más que esperanza y fuerza, ¿no? Que es uno de los valores más potentes que tienen ellos en la asociación. Y completarlo con el Pedro Jiménez, nuestro vino de pasas ecológico, pues que transmite esa dulzura, la ternura, incluso el punto maternal, que no deja de ser protección, que es otro de los valores tan importantes que para ella. Entonces, decidimos llegar allí con muchísima ilusión, la verdad. Violeta no es, ¿no? Digo, de color. Violeta no, tiene su color auténtico, de su hua verdejo, de su hua Pedro Jiménez. Eso te iba a decir, porque por el color digo, a ver de qué estamos hablando aquí. Oye, cosas más atrevidas habéis hecho en la bodega, ¿eh? Quiero decir, que si os ponéis por hacer un vino violeta, sale un vino violeta, ¿verdad, Ramón? A mí, de todas formas, me parece el nombre, me encanta. A mí también. Es precioso. La canción que escuchábamos en el inicio de la entrevista hablaba de vino, hablaba de amor, pero le falta un pilar. ¿Cuál? La literatura. Ah, mira. Creo que está muy, muy, muy asociado, Levin Violet, porque creo que hace honor a Violet Leduc. ¿Quién me puede hablar de Violet Leduc? Sí, sí. Realmente el nombre está inspirado en ella, en esta mujer luchadora francesa, muy amiga de Simone de Beauvoir, que se atreve a escribir en relación a los derechos de las mujeres y que quisimos honrar su memoria. Y realmente este proyecto también está cargado, como dicen Rocío, de esperanza, de amor, de pasión y de poesía, por supuesto, porque salir de los infiernos, de la violencia o del miedo, del terror y apostar a este proyecto gracias a Bodegas Robles tiene que ver con la poesía también, con la ternura. No lo he probado, pero me atrae muchísimo, solo por el nombre. Yo también, yo también. Es muy sugerente. Hemos dicho que con su venta se va a ayudar a esta asociación. ¿Cómo se va a fraguar esto, Pilar? ¿Cómo es? Bueno, nosotros desde Bodegas Robles lo que hemos intentado siempre con ella es darle una formación. Una formación desde el punto de vista de conocer el vino que llevan entre manos, una cata, un poco transmitirle la pasión de lo que nosotros hacemos para que ellas luego lo puedan transmitir de esa misma forma. Y fíjate qué explosión formamos y la pasión del vino y la pasión de ellas mismas puede ser algo, puede ser una bomba. Imagino que para vuestra asociación contar con esta colaboración tiene que ser muy importante. Es la de una auténtica hermandad, seguro. Pues fundamental, no solo importante, ha sido fundamental porque gracias a estos vinos hemos podido sostener varios proyectos, entre ellos un comedor social y con estos vinos lo estamos sosteniendo. O sea que estamos hablando de lo que más necesite este país y el mundo que es la solidaridad, el apoyo y el reconocimiento de las mujeres de su lucha por una vida libre de violencia. Es un, dirías, un vino, ya sabemos, digamos, del mensaje que quiere transmitir y de afinaridad que tiene de solidaria. Pero, ¿dirías que es un vino por su paladar para un público femenino o no tiene por qué? Bueno, claro. Porque a veces estas cosas se van buscando, ¿no? Sí, bueno, tiene siempre unas connotaciones, especialmente el Pedro Jiménez, por su dulzura, un paladar femenino, pero no tiene por qué. Realmente es una sensación que puede disfrutar cualquier... Es cuestión de paladar. Claro, es cuestión de paladar. De hecho, el verdejo ocurría, por esa lógica, totalmente lo contrario y tenemos amantes de nuestro verdejo ecológico, tanto femeninos como masculinos. O sea que realmente yo creo que depende del momento de disfrute y con quién lo estás tomando, ¿no? Pero, ¿como enóloga hay un tipo de vinos que suelen ser más del gusto de, o no? Sí, la verdad es que los vinos dulces suelen ser más disfrutados por mujeres porque como que les sacan otras sensaciones, otros sabores. Se paran más también a sacarle partido organolécticamente a un vino, ¿eh? Ese puede ser un poco el atrayente que pueden tener los vinos dulces. Nosotros bebemos más rápido, ¿no? Sí, no, también los valoráis perfectamente, pero yo creo que ese punto que tenemos nosotras, darle tanta vuelta a todo, el vino Pedro Jiménez, pues ayuda, ¿no?, a tener... Bueno, y aparte de por la presentación de este vino tan especial, cómo se presenta esta cata, yo no sé si lleváis la cuenta de los años que estáis participando en la cata del vino en Robles. Porque antes hemos estado en una bodega que llevaban, ¿cuánto, Ramón? 30 y... A Luque, con bodegas Luque, 35 años. 35 años, ¿eh? Se ha estado en todas las catas que yo mencionaba antes, la de aquí enfrente, la de la victoria. Yo, te puedo contar que yo recuerdo de estar muy jovencita y ya venía a la cata cuando se hacía que ni a ver a las condiciones que teníamos antes. Bueno, era el suelo de tierra este que se... Sí, y de llover y poner palé en el suelo para poder acceder a la cata, o sea que son ya muchos años. No te lo voy a decir que si no se va a saber ya mucho, pero vamos. ¿Y cómo se presenta esta cata para...? Pues mira, para nosotros... Porque siempre trae cosas nuevas. Para nosotros esta cata, sobre todo al grupo femenino de lo que nos corresponde a la bodega Robles, es un poco especial. Porque nosotros queríamos en esta cata un poco llamar la atención sobre la labor que ejerce la mujer en el mundo del vino. Que están ocupando ya unos puestos de relevancia. No estamos en segundo plano, ya vamos ocupando puestos más importantes. Y de hecho, si os pasáis por el stand, veréis que nosotros analizando no hemos dado cuenta, y os lo suelto, ya vosotros pensáis, de que el mayor vocabulario que se utiliza en bodega es femenino. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo es eso? La viña, la venencia, la prensa, la bota... O sea, excepto la palabra vino, si te paras a analizarla, la mayoría es femenino. Lo cual quiere decir que la mujer ahí tenía mucho, mucho, mucho ya de antemano. Oye, nunca, nunca me había parado a pensar eso, ¿eh? Bueno, ya te da hoy que pensar un poco. Vaya, vaya, vaya que sí. El lado. Pues sí, el lado más femenino del vino, hasta también en el vocabulario. Un vino solidario, un vino muy especial, un vino con mensaje. El que podrán encontrar en el stand de bodega Robles se presenta hoy, Levin Violet. Antonia, presidenta de Mujeres Supervivientes, ¿qué vino le gusta? Uy, es que... Y no me diga Levin. Mira, es que el blanco fresquito para comer, de verdad, es una delicia. Pero el Pedro Jiménez también para después de comer. Es que amo estos vinos que han entrado a mi vida, a un proyecto social de mujeres, a nuestras almas, a nuestros corazones, que tienen que ver con la celebración, la vida, la alegría, la sensualidad. Y ole por bodegas Robles y hay que brindar por la vida y por la solidaridad. Pues brindamos por ello. Brindamos por ello con Levin Violet. Este vino tan especial que hoy se presenta, Antonia, Pilar, Rocío, gracias a las tres por acompañarnos.